Más dinámico pues, ¿cierto? Si grande y sin batería 5, 4, 3, 2 Cuando envíe correos a más de un destinatario Que no se conocen entre sí Puse la opción CSO Que significa copia de carbón Perdón Copia de carbón oculta Probando Cuando envíe correos a más de un destinatario Que no se conocen entre sí Puse la opción CSO Que significa copia oculta O copia de carbón oculta Así los destinatarios no van a conocer Todas las direcciones de correo Y no van a recibir los famosos Spam o correos no solicitados Ah, y tampoco envíe cadenas de correos Porque esas también son spam Cuando envíe correos a más de un destinatario Que no se conocen entre sí Puse la opción CSO Que significa copia oculta O copia de carbón oculta Así los destinatarios Cuando envíe correos a más de un destinatario Que no se conocen entre sí Puse la opción CSO Que significa copia oculta O copia de carbón oculta Así es No le puede En portugués es por tuñor No le puede Tengo un cuquínio Yo tengo un cuquínio Yo tengo un cuquínio Yo tengo un cuquínio Yo tengo un son recorrente Tecnología inteligencia Televisión interativa Haga lo otro No, pues sí En español La tecnología La más difícil es Que se exige Powerpoint Como escribo en este Word Que se exige Powerpoint Como escribo en este Word Que se exige Powerpoint ¿Me puedo cambiar? 12 ¿Está haciendo video? Son las 12 Hace casi la una La Mona está haciendo así Este es el final De un pedacito de Tecnogokito Faltan dos capítulos Tres Tres capítulos Tres capítulos ¿Por qué nos equivocamos En una pequeña cosa? Pállala ¿Por qué pone rojo? What the fuck ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que te diga? Mamá, estoy triunfando Daniela Daniela ¿Qué quieres que te diga? 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 Gracias por ver el video